Y quiero compartirles esta expresión de la Biblia, el Salmo 42 dice así Como el siervo anhela las corrientes, las aguas, así te anhelo Dios Tengo sed de Dios, del Dios viviente ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas Mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo ¿Dónde está ese Dios tuyo? Verso 4, y créame por favor que he leído este verso 4 por los últimos meses y medio Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas Yo caminaba entre la multitud de adoradores Encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios Cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti aún desde el lejano Monte Armón Donde nace el Jordán desde la tierra del Monte Mizar Oigo los tumultos de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí Y todas las noches entono cantos, cánticos y oro a Dios quien me da la vida Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos Sus insultos me parten los huesos Se burlan diciendo, ¿dónde está el Dios tuyo? ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué estoy tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Dios y mi Salvador Impresionante la expresión del salmista Quisiera quedarme con ustedes un ratito en el poner en el contexto Este salmo número 42 Dice la escritura que fue escrito por el director del coro de los descendientes de Coré Y antes de explicar el contexto de esto, aunque no quiero cansar mucho con eso Solo por aquellos que tal vez no conocen la Biblia o sienten la inquietud de aprender la palabra del Señor Quiero introducir mi tema diciendo que los recuerdos son esos bagajes que nos acompañan durante toda la vida Son cosas que nos acompañan en la vida, es una maleta que uno lleva Tenemos los recuerdos buenos, los inolvidables, esos que también nos hacen recordar Pero también tenemos los recuerdos malos que nos dañan y que muchas veces condicionan nuestro desarrollo en la vida Lo repetiré, que condicionan nuestro desarrollo en la vida El salmista está escribiendo, el escritor del salmo es impresionante lo que expresa Los llamados hijos de Coré, para nosotros los lectores de la Biblia rápidamente podemos contextualizar lo que está pasando allí Eran descendientes del jefe de familia levita que se rebeló contra Moisés en el desierto junto con su clan Y que como castigo murió con los suyos, tragados por la tierra que se abrió delante de ellos con un gran estruendo Para los que van a repasar este tema, esto está en Números capítulo 16 A los que sobrevivieron, en Números 26, 11, les asignaron la tarea de guardar las puertas del templo Y luego como se nos enseña en el Instituto Bíblico, en Primera de Crónicas, en el capítulo 19 y en el capítulo 26 Nos cuenta la tarea que ellos desarrollaban como guardas del templo y de las puertas del templo El rey David los puso frente al canto en el tabernáculo Y ahí tiene contexto lo que acabo de leer, porque este salmo contiene las expresiones de lamento y de nostalgia De un levita descendiente de Core que por algún motivo desconocido Había sido desterrado de Jerusalén y se encontraba a la altura del Hermón, del Monte Hermón En las fuentes del río Jordán, donde nace el Jordán Muy lejos del templo, diga eso conmigo, muy lejos del templo Donde él sabía, solía servir posiblemente como jefe de los músicos y jefe de los cantores Y él escribe desgarradoramente, escribe de una nostalgia, de un recuerdo Y a mí se me parte el corazón Cuando recuerdo mi labor, mi trabajo, lo que yo hacía Y déjeme usar términos contemporáneos que tal vez no sean tan correctos para este contexto Pero yo que le serví a Dios, el verso 4 es magnífico Yo que estaba involucrado en las celebraciones a Dios Y hoy lo veo tan lejano El Monte Hermón, estaba buscando ayer el lugar físico Hay una placa que busqué ahí en Google Maps Y en términos contemporáneos, marca 5 horas 44 de auto Son 300 y tanto de kilómetros de Jerusalén hacia donde se ubicaba el Monte Hermón En el Monte Hermón nace el río Jordán Lo explica muy bien allí la geografía Y él estaba confinado en ese lugar Gracias muchachos Desde allí escribe y tiene esta percepción de la vida Y pensaba que cómo pueden condicionarnos las experiencias Que no han sido sanadas en el desarrollo de la vida de la gente En estos tiempos tan extraños que nos toca vivir Pensaba que los malos recuerdos deben ser sanados Las experiencias amargas deben ser resueltas Porque si no se constituyen en un peso muy difícil de sobrellevar Cuando uno le habla a personas que no conoce Y otra gente que nos vincula a una relación afectiva de tantísimos años Pensaba que hemos venido declarando en la iglesia Que vendrán días de multiplicación, de avance De hecho lo vemos Veía los registros de un informe que debemos presentar a la iglesia Y en el primer cuatrimestre de la iglesia Ya se convirtieron más gente que todo el 2020 Usted me diría, bueno, por la imposibilidad de que no teníamos reuniones Sí, pero es masiva la cantidad de gente que se acerca a Cristo en estos días Y las conversiones de la gente nueva que viene a la iglesia Si usted viene por primera vez, qué gusto recibirlo Es usted muy bienvenido aquí No habíamos tenido antes registros así Es decir, estamos hablando de un tiempo de activación Que algo está pasando Y en medio de esta situación difícil que vivimos la humanidad toda Para nosotros algunos que no entendemos tantísimas cosas Pero también comprobamos la fidelidad y la bendición de Dios Y nosotros cuantos dicen amén a eso Este hombre escribe y habla de los malos recuerdos Que te hacen infelices en la vida Y pensaba, digo, en medio de todo este tiempo Que uno proclama extensión, ayudevamiento, bendición También confrontamos todo un bagaje de luchas, de depresiones, emociones Le hablo a la gente que tiene el corazón destrozado Le hablo a los que están luchando hoy con cosas internas que nadie sabe Que lo llevas en lo profundo de tu intimidad y no lo sabe nadie Tal vez ni siquiera la almohada donde depositas tu cabeza Ni tu compañero, ni tu compañera de vida, tu esposo, esposa Ni los hijos que te rodean Ni la gente que tú le aprecias profundamente Le hablo a esa gente También le hablo a la gente que ha enfrentado fracasos sentimentales Donde entregó su corazón, su amor a alguien y fue abandonado Le hablo a los que han tenido experiencias traumáticas en la vida Cuando digo traumáticas me refiero a todas las cosas Que conforman parte del bagaje que la humanidad vive hoy En la sexualidad, en los abusos, en las violaciones En las palabras groseras, agresivas En las conductas absorbentes de familias que condicionan nuestra vida A los que luchan y sufren con los golpes, con la ira, con los gritos A los que están pasando días difíciles A los que han perdido oportunidades laborales, sentimentales Y le hablo también a los que han descuidado su relación con Dios Aquellos que un día, como escribe el salmista aquí Yo caminaba delante de los que iban a cantar a Dios Yo era de aquellos fervientes servidores Pero mira donde me encuentra la vida hoy Le hablo a aquellos que no han podido aceptar La pérdida del ser amado por muchas razones de la vida Pensaba en la vigencia que tienen las palabras de Jesús No puedo dejar hablar de Jesús En Mateo 11, 28, Él dice Vengan a mí los que están cansados Los que llevan cargas pesadas Que yo les daré descanso Se lo voy a repetir Vengan a mí los que están cansados Los que llevan cargas pesadas Que yo les daré descanso Esto indica que hay que volver a Dios Pero el salmista escribe aquí Yo como el siervo brama por las corrientes de las aguas Es interesantísimo hoy que hay tanto acceso material Que enriquece bien usado el internet Fíjese usted la exclamación de un siervo En el desierto por las aguas Hace un sonido desgarrador Y tal vez el escritor veía al siervo Y decía así como ese grita No sé como es la expresión de un siervo cuando grita Como se dice correctamente Pero ese chillido desgarrador Es lo que yo siento por dentro Mi alma clama como el siervo clama Así clamo yo por un refrigerio Por un tiempo nuevo para mi vida Por un descanso Clamo por la presencia de Dios Le habla a la gente así hoy De buena voluntad que vino a la iglesia hoy Eso marca algo muy bueno en usted Que debe ser reconocido Usted tuvo la actitud de venir Pero que hoy no está conforme Que dice yo necesito que Dios toque mi vida Este domingo tiene que pasar algo en mi casa Usted que está viendo la transmisión Y dice yo necesito la intervención de Dios Urgente en mi casa, en mi vida, en mi familia Necesito una palabra, una orientación, una guía Lo voy a decir así Un toque sanador del Padre Para que te abra las puertas A un destino de salud emocional y mental Jesús planteó lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos Y poner libertad a los oprimidos Quisiera pedirte hoy que recibas esta palabra Levantes tu mano con fe Recordarte hoy que hay un destino de bendición para tu vida Recordarte que no estamos solos Que Dios está con nosotros Que Dios está viendo la situación que vive Yo quisiera tener las palabras dotadas de mayor gracia Para poder llegar a su corazón Y decirte que usted no está solo esta mañana Que hay un Dios que le ama Que hay un Dios que le está impulsando Que hay un Dios que le está buscando Que hay un Dios que golpea las puertas Porque está buscando que te reenfoques en la vida Te redirecciones Y que no pierdas tu propósito Porque Dios tiene un proyecto grande para vos Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús Que lo mejor esta frase que parece una frasecita armada Tómela como quiera Yo se la digo de parte de Dios Lo mejor no ha pasado Lo mejor viene de camino Dios te ha llevado a una posición De donde hoy podrás bendecir a muchos Y el Señor soltará gracias sobre tu vida Unción, autoridad Quiero que lo recibas en el nombre precioso de Jesucristo Pablo escribe a la iglesia en Filipos En el 3.13 de Filipenses No, amados hermanos No lo he logrado Pero me concentro únicamente en esto Olvido el pasado Y fijo la mirada en lo que tengo por delante Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio celestial Al cual Dios nos llama Por medio de Cristo Jesús Por eso quiero animarte hoy Que lo que Pablo escribe Yo no siento que lo haya logrado todo Pero si necesito olvidarme del pasado Reenfocarme en lo que viene delante Para recibir lo que Dios tiene para mi vida Levante su mano al cielo Y recibalo por favor En medio de una pandemia atroz O una incertidumbre atroz Llámelo como usted quiera En medio de una situación de incertidumbre Que rodea a la humanidad Quiero declararte Que hay un premio para tu vida Y un destino de gloria Que hay algo precioso Que Dios puede hacer con sus hijos aún Que usted no está solo Que yo no estoy solo Que no estamos desamparados Que Dios está en nuestra parte Y si Dios le ha traído Y usted respondió al llamado esta mañana O nos encontró en la transmisión Sepa que hay un Dios que le ama Que tiene un propósito con su vida Y si usted anda como este hombre Con el corazón destrozado Por las cosas que pasaron Quiero decirte Hay un Dios que sana Que restaura Que consuela Que bendice Y hoy podés cruzar la puerta De la iglesia Y irte a tu casa Con la convicción de saber Que algo nuevo Y algo bueno Dios puede hacer en tu vida Si usted lo está creyendo Mientras aplaude Diga Señor Yo recibo esta palabra Lo creo Lo atrapo Lo recibo en mi corazón Hay algo que Solemos usar como expresión Arrancar las raíces de amargura El perdón La falta de perdón Te hace vivir en cárceles espirituales Tus rostros Tus actitudes Tus acciones Lo reflejan Eso te lleva a la improductividad Al estancamiento Por favor Sé que estoy Insistiendo mucho con esto Pero me gusta hacerlo también Para que usted Se sienta aparte Interactuemos juntos Recibir la paz de Dios Esta mañana Por favor Míreme Reciba la paz de Dios Esta mañana Suelte perdón De el perdón Usted será bendecido Y será bendecido A la gente que le rodea Recíbalo por la fe En el nombre de Jesucristo El Señor Crea a Dios Por una puerta grande Crea que Un milagro Dios está a punto de hacer El salmista recuerda Que en sus tiempos felices Cuando estaba en Jerusalén Participando de las grandes fiestas Dice E iba en procesión Con el pueblo Conduciéndolo hacia el templo Son varios los salmos Se los dejo como tarea Para que usted lo lea en casa Que describen las procesiones O transitar del culto En el templo Me gusta a mí El salmo 68 El verso 25 Dice Los cantores Iban delante Los músicos detrás En medio de las doncellas Companderos Iba a una celebración Había canto Júbilo Alegría La nostalgia Por el templo Es un sentimiento Que impregna A varios los salmos De los hijos de Coré Léalo por favor Anhela Mi alma Y aún ardientemente Desean los satrios De Jehová El salmo 84 Verso 2 Es un sentimiento Que experimentan Los creyentes Cuando desean Estar ocupados En las cosas de Dios Cuando desean Volver a reencontrarse Con el Señor Y yo quisiera Hoy alentarte Y si por esas cosas De la vida Te pasaron cosas Como a todos los mortales Este hombre habla De Digámoslo así De un exilio Solito por allá No tengo mayores detalles Del por qué Pero que un hombre Un día sirvió a Dios Con entusiasmo Con fervor Que tenía un rol Protagónico Y le pasaron cosas En la vida Y hoy se siente Postergado Pero a mí me gusta Porque Él termina Con algunas expresiones Siento que se está Hablando a sí mismo Es todo un tema Cuando dialogamos Con nosotros mismos ¿Se encontró usted Alguna vez Hablando con usted mismo? Nunca ¿Nunca le pasó En la ducha Que habla con usted mismo? No, yo le voy a decir No, mejor no le digo nada Sí, no, claro, sí No le pasó nunca Que Dios lo bendiga Algunos nos pasa eso Que nos encontramos Hablando solos por ahí Y sí, no, pero claro No, yo le dije No, pero no lo tengo yo No, pero cuando lo encuentre Ya vas a ver Y uno entra Y unas discusiones terribles ¿No le pasó? Cansado la garganta Terminó Y está solo Te tiene que ver Decime que sí Por favor Que te pasó alguna vez Él dice ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? Mi corazón Y termina diciendo Yo pondré nuevamente La esperanza en Dios Nuevamente lo alabaré Mi Salvador y mi Dios Qué bonito Cuando uno se reenfoca En la vida Por favor Póngame cara de fe De alegría De esperanza Recibalo hoy Nuevamente lo alabaré Yo pondré nuevamente Mi esperanza en Dios Vamos iglesia El Señor No estamos solos A poner nuestra esperanza En Dios Todos aquellos Que estamos sirviendo Al Señor Le hemos servido O los que tienen Anhelos de servir a Dios Quiero decirte Hay una gracia de Dios Sobre tu vida Hay unción Que Dios quiere derramar Sobre ti Hay poder Que Dios quiere desatar Sobre tu vida Hoy te podés reencontrar Con el Dios De la gracia Hay dones Hay cosas que pueden ser Activados en tu vida Hay cosas que pueden ser Reactivadas en tu vida Quiero que lo recibas Por la fe ¿Por qué tengo que andar Angustiado? ¿Por qué oprimido Por mis enemigos? Ya mi pastor Es lógico Cuando a uno Le pasan cosas en la vida Te angustia Te oprime Y sí Tengo que reconocer Lo que es así Y gente que te exprese ¿Y dónde está ese Dios tuyo? Y se burlan Él expresa claramente Pero Él dice ¿Por qué me he olvidado de Dios? Yo pondré nuevamente Mi esperanza en Él Señores Puede venir el equipo de oración Esta mañana Es una mañana hermosa De activación De cosas que van a pasar Quiero que lo recibas Por la fe Esta mañana Me encantaría No he tenido El detalle de traerlo Pero le regalaría Mire Un pañuelo así Que lo tome Limpio Higienizado Y pueden jugar Algunas de sus lágrimas Esas que nadie ve Las lágrimas que brotan No sé si de los ojos Del corazón Esas lágrimas Que se pueden disimular Y nadie lo entiende Nadie lo sabe Usted sabe que nadie lo sabe Pero quiero darte Este pañuelo divino Pero también Que ese pañuelo sirva Con la expectativa De que un día Serán lágrimas De esas que nos salen Cuando no puede parar Uno de reírse Cuando te llena Cuando el corazón Se llena de alegría De esperanza De expectativa Por favor Levantando Levantando a los caídos Todos los días Todos los días de tu vida Todos los días de tu vida Aún en las más cambiantes Circunstancias de la vida Esos momentos llenos De esperanza De fe Cuando uno anda Con un montón de preguntas Que no entiende Uno dice Yo pondré nuevamente La esperanza En Dios Y sé que el Señor Será firme Ah, qué bonito Cuando Pablo dice Me olvido del pasado Y sigo Al premio Del supremo Llamamiento De Dios Recita con la vida Recíbalo esta mañana ¡Ey! Te pones de pie conmigo Por favor Mirame por favor Se me destroza el corazón Al recordar Cómo solían ser las cosas Yo caminaba Entre la multitud De adoradores Encabezaba La procesión Hacia la casa de Dios Cantando con alegría Y dando gracias En medio del sonido De una gran celebración Pero hoy me encuentro Desanimado Vamos A recuperar Nuestro propósito En la vida La vieja historia De un hombre Que no hemos tenido El gusto de conocer No sé si en el cielo Lo Sería lindo Conocerlo Estrecharle un abrazo Y decirle Contame mayores detalles Amigo Cómo fue la historia Pero que hoy nos encuentra Esta palabra Porque Dios te busca Para que recuperes tu fuerza Recibilo por la fe Por la fe Te pasaron cosas Te visitó Un diagnóstico médico Que no esperabas Se levantaron presiones Que uno Esas que no espera Pero viene Dios A decirte Ey La esperanza Nuevamente En mí Te dice Dios Mi esperanza Pondré mi esperanza En el Señor Pondré mi esperanza En Dios Yo tengo Habrá gente Hoy que diga Tengo sed Del Dios vivo Mi alma Anhela Clama por Dios Hoy Si volviéramos a tener La expresión De un niño Que la Biblia dice Volver a ser como No que te hagas el niño Porque te quedaría mal A tus 40 A tus 50 O la edad que tengas Sino que tengas El corazón tierno De un niño Que todo lo cree Y que se atreve A decirte sí Y que cree A cuanto cuenta Uno le cuenta Porque está en una edad Tan tierna Su corazón está siendo formado Y es tan dulce Ver a un niño Cuando Te expresa ciertas cosas Señores La vida nos encarga Se encarga de Arrancarnos la sonrisa De ponernos viejos Pero no viejos físicamente Sino emociones Del espíritu Y eso es Eso es fatal Hoy reciba La alegría de Dios Y me he dado cuenta Que eso no tiene que ver Con el DNI Porque Mire te lo voy a decir Con autoridad moral A esto Veo jóvenes viejos Sabes Y veo algunos Que los llaman viejos Pero que están llenos De vida De alegría Dentro suyo Así que recibas La fuerza de Dios En el nombre De Jesucristo El Señor Vengan a mí Los que están Cansados Trabajados Yo le daré descanso Yo le daré descanso Es el grito del cielo Es la invitación De Dios Para la humanidad Es la invitación Para los que profesamos La fe en Dios Pero es la invitación A aquellos que viven Sin esperanza Que no tienen ni idea De religión De nada de eso Recíbalo Es más De nada de eso De nada de eso